¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hablar de Narciso Rodríguez. Y antes de hacer el vídeo os quiero contar una cosa que he leído esta mañana, antes de hacer el vídeo, que me ha sorprendido mucho. Yo no sabía que el señor Narciso Rodríguez vendía dos perfumes cada cinco minutos. Digo... ¡Oh! Yo me he quedado flipando. Pero luego me he quedado más flipando que este modisto resulta que tiene más de 51 fragancias. Yo pensaba que las había probado todas. ¡Todas! Porque yo voy por colores un poco, más que por nombre, por colores. Porque casi todos los frascos son iguales, que hay el largo o el corto, ¿vale? Pero bueno, claro, si contamos los de hombre y tal, pero 51, de verdad, no me lo pensaba, ¿eh? Pero bueno, a lo que iba. Esta fragancia para mí, y este perfume, y todos los modelos que yo he usado, para mí han sido muy importantes. Porque yo usaba antes, más de jovencita, la de Poisson, que estuve mucho tiempo llevándola. Y una vez estaba paseando por Andorra, y la chica me preguntó, una chica de la perfumería me preguntó, ¿qué fragancia usas? Y le dije yo, Poisson. Dice, ah, pues prueba esta que ha venido nueva. Nueva, imaginaros, si hablo de tiempo, porque esta fragancia la sacó en el 2003. O sea, en el 2000 dijo que sacaría una fragancia. Y en el 2003 salió, ¿vale? ¡Qué fragancia más sexy! Porque es verdad que el admizcle, he leído que él decía que quería basar sus fragancias en el admizcle, porque le parecía muy sexy. ¡Qué razón te doy, Narciso! ¡Qué razón! Porque es increíble. Yo tengo que... La negra, la negra para mí es la mejor. La mejor de todas las de Narciso. Y eso que no es el perfume. El perfume es este. Pero para mí, en mi piel y como me desempeña a mí, para mí, la negra es la mejor. Me dura más incluso que da el perfume. He leído que hay gente que dice que es un poco metálica y tal. En mí me queda genial, ¿vale? Pero la he usado muchos, muchos años. Y el pero este no quiere decir nada. Simplemente que ahora me compraría otra, que no fuera Narciso, que esta. Pero es que me ha encantado. Porque gracias a Narciso me he dado cuenta realmente de muchos, de muchas notas que me gustan de las fragancias. Como el vetiver, como la rosa blanca, como el almizcle. Es que el almizcle es la nota básica que he leído que él dice que es en todas sus fragancias. Ostras, es que es verdad. Porque esta, el almizcle que tiene, es almizcle y empolvada. Es que aquí no le noto nada más que el almizcle. ¡Buah! Es que son geniales. Es que... Son joyas. Son joyas muy, muy interesantes. Yo no sé si hay chicas que no la hayan probado. Probarla. Probarla porque si es vuestra primera vez. De verdad, son increíbles. Para mí ya os digo, la negra. He probado... No os confundáis porque a mí me pasó que cuando la primera vez que la compré, la negra, la caja es rosa. Y yo digo, no, no, no. Que he dicho la negra. Dicen, no, no. Es que está al revés. La rosa es la de la caja negra. Y también he probado una que es rosita más fuerte. He probado la blanca. He probado... Quiero decir que las he tenido. Es que es muy fuerte. Porque cuando te gustan arceses, te gustan todas. En serio. Si hay alguna que me quedaría, sería ahora mismo la negra. Que es Forger, la negra. Que no es perfume. Que es la fragancia. Y me quedaría la blanca. Que es la mousse. Es la más limpia. Que decían que la habían hecho para mezclarla y potenciar las otras. Digo, no hace falta. No hace falta que potenciemos nada. Porque es un aroma muy, muy limpio. Entonces yo me quedaría con la blanca. Y la negra. Con las dos me quedaría. Y me queda esta. Me queda esta. Que... Es cuando la cabe... Uy, no sé si esto me engaña o no. Pero hay bastante aún, eh. Pues hace mucho tiempo que la tengo. Muy buena. Muy buena. Pero ahora tengo de muy mejores. Muy mejores. Y esta... No sé si lo he dicho. Pero esta no es mía. Me la han dejado para hacer el vídeo. La prima de mi marido dice... Ay, ¿quieres que te la deje para hacer unas fotos? Y digo... Ah, pues vale. Voy a hacer fotos. Porque es que no es que no pueda hablar de ella. Porque la he usado mucho. Pero... Para que la veáis. ¿Vale? El rosa. El negro. Hay un color también así rojito. La que no he comprado nunca. Es la... Una que es como una petaca. Que es de color roja. Esa no la he tenido nunca. Pero bueno. Y la de hombre tampoco. No he tenido ninguna de hombre. Pero claro. Es que cuando yo he leído que este hombre tiene 51. He pensado... Cállate. No digas que las has probado casi todas. Porque no son casi. Debe ser un 10% lo que yo he probado. No sé. Este señor debe vender en muchos sitios del mundo. Que yo no haya visto todas estas fragancias. Pues sí que es verdad que veis la estantería. Y hay un montón. Como os digo por colores. Pero no había visto yo tantas fragancias. ¿Vale? Bueno. Es una fragancia increíble. Ya lo he dicho. Tenéis que probarla. Si no la habéis probado. Porque os va a encantar. Es versátil. Se usa para todo el año. De día. De noche. Donde queráis ir. Depende de las optimizaciones que os pongáis vosotros. ¿Vale? No es una fragancia poco discreta. O sea. Que se queda en piel. A mí me queda muy en piel. Que os he dicho muchas veces. Que el problema en mí es que no me quedan en piel. Narciso todas. Es más. Yo a veces me voy a comprar fragancias muy muy buenas. Y le digo. ¿Cómo puede ser que no me duren en piel? Si la de Narciso me dura. Ah. Pues que debe llevar. Que debe llevar. Que debe llevar. Que no llevan las muy muy buenas. Que lleve esta. O sea. En piel dura muchísimo. Te duchas. La ropa. Lo que decimos. Que te impregna esta fragancia. Que hay otras. Con mucha más. Mucho más precio. Y ya no digo categoría ni nada. Porque a gustos colores. ¿No? Pero que no quedan tan fijas. Tan fijadas. En cuerpo. Como esta. Y nada. No quiero alargar mucho. Porque están haciendo obras aquí en la calle. Están afaltando la calle. No sé si llaman en castellano. Bien. Faltar la calle. Pero. Voy a terminar el vídeo. Antes de que empiece a narrar el ruido. Y no se me oiga. Vale. A partir de la semana que viene. Si puedo. Me llevaré todo esto. Y voy a empezar a hablaros desde la playa. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Un besito. A todos. Que se me olvida. Que se me olvida. Que si os ha gustado el vídeo. Darle un like. O suscribiros. Si no estáis suscritos. Y nada. Muchas gracias por todo. Y por escucharme. Aquí estoy. Un besito para todos. Adiós.